Buenos días, bienvenidos todos. No se imaginan los nervios que tengo. Un placer enorme, enorme. Estoy sumamente agradecida de poder compartir este living con una grande. Que antes de presentar su currículum, que muchos ya lo conocen, estuve pensando durante varios días cómo presentarte, Liliana. Porque decía que tengo que buscar algo que sea totalmente diferente a leer, es tal, es psicopedagoga, es profesora, esto y lo otro. Y empecé a buscar, yo soy una seguidora, fan tuya, de Facebook, de todas las redes sociales que tenés. Leo tus columnas en la voz del interior, miro tus ponencias y te vi en varios congresos. Y entonces encontré en un congreso que diste, un medio digital mexicano cuenta contigo. Y encontré que estuviste hablando acerca de esta misma ponencia de vacío existencial en los jóvenes. Y para aquellos que no lo han visto, me quedé con algunas partecitas de esa ponencia maravillosa que hiciste y que maravilló a todo México. Hablá vos, decílo vos, tú o vos. Es todo tuyo. En esa ponencia, Liliana cuenta una anécdota que yo no conocía, de un encuentro, una charla entre Einstein y Freud. Y Einstein le dice a Freud, Freud, esto de las grietas y las guerras que hay en la humanidad, en algún momento se va a terminar. Y Freud, medio borero me pareció a mí, le dijo que no. Que el hombre nace con una dualidad, esta de poder dar la vida, pero también poder dar la muerte. De poder acariciar, pero también de golpear. Y que es solamente, solamente en momentos en donde el amor triunfa sobre el odio, cuando se podría llegar a vencer esas grietas. Pero muchas veces hay momentos en donde el odio vence al amor. Y entonces Freud le dice, pero hay una forma quizás de poder dar solución. Hay dos opciones, dice. Hay dos escenarios. Un escenario es el amor y otro escenario es el trabajo y el aprendizaje. Y me encantó cuando vos dijiste, lo pasaste, viste, para los que no, leemos Freud y todos los demás, cuando vos lo pasaste a la vida cotidiana y dijiste de que esos dos escenarios están ocupados por la escuela y por la familia. Y me puse a pensar yo como docente, como mamá y como abuela, qué rol fundamental tenemos en esto de la necesidad, según tus palabras, de seguir sembrando el amor. De crear niños, jóvenes y adolescentes amorosos, que gusten más del amor que de la guerra. Que les guste, que amen, acariciar y no golpear. En esa ponencia, cuando hablaste de que los niños, los jóvenes y los adolescentes encuentran su sentido de la vida, es cuando nosotros los adultos, con nuestro ejemplo, le mostramos cuál es nuestro sentido de vida. Pero seguramente ustedes no están para escucharme a mí, venimos a escucharlo a ella. Está con un problema, pero ya va a solucionarse. Les voy a invitar a todos a escuchar qué es esto del vacío existencial en los jóvenes. Qué podemos hacer nosotros en las escuelas, ya que hay tantos colegas míos, y qué podemos hacer los papás, las mamás, las abuelas y los abuelos con nuestros niños, para que ellos puedan encontrar un sentido en sus vidas, porque nosotros les damos el ejemplo. Los dejo con Liliana González, una profesora y licenciada en psicopedagogía, con especialización en clínica de niños y adolescentes. Liliana lleva 45 años desempeñándose en clínica de niños y adolescentes y con orientación familiar. Ya son 50. Asimismo, entonces hace más de 40 años que trabaja como docente en el nivel superior de psicopedagogía y educación especial. Es autora de 11 libros, hasta lo que tengo contado yo, 11. Y columnista de importantes medios, como Radio Universidad, Telefenoticias, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y el medio, que ahí es donde te escucho siempre, La Voz del Interior. Además, fue nombrada embajadora de la palabra por TEDx Córdoba. Los dejo con la genia. Hola, hola, ¿se escucha? ¡Epa! Hay un niño en la sala. Gracias por estar. Bueno, gracias por estar a todos. Gracias, Ale, por la invitación. Me dicen que es mi tercera vez en Ceres. Tengo todos mis itinerarios mezclados. Hasta que no veo la plaza y la iglesia no me ubico, que ya estuve. Bueno, gracias por invitarme entonces. Sí, estoy con un problema de cirugía dental que me ha complicado un poco la lengua y las mujeres con problemas de lengua. Es grave, es grave. Pero bueno, haremos todo lo posible con esta anestesia que me han dado para poder estar a la altura de lo que ustedes quizás estén esperando. Habitualmente la pasión y las ganas curan muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, espero que suceda mientras hablamos. Cuando vi el programa del Congreso, le dije a mi secretaria, te equivocaste de Congreso, ¿qué hago yo ahí? ¿Te acordás? Porque eran todos títulos de la mujer y de pronto el vacío existencial de los jóvenes. Y digo, me equivoqué de Congreso. No estaba la palabra mujer. Entonces hablé por teléfono para ver si se habían equivocado. Me dijeron que no, que la mayoría eran mamás, que como mamás estaban preocupadas por sus hijos. Yo no sé si la mayoría son mamás. Veo más mujeres que hombres porque, bueno, se trata de un Congreso de la Mujer. Y algo quería decir, ¿no? Esto de que por la edad que tengo, la estarán calculando. Y si no se las digo, 74, estoy más cerca de la carroza que del Moises. Entonces, no parezco 74, gracias. Son las cirugías que me he hecho hace un montón. Por ahora ninguna, más que la de la muela. Quería decir algo acerca de lo que para mí es ser mujer. Porque imagínense que el siglo anterior, nací en el 47, imagínense. Yo iba a una escuela donde el libro de lectura decía, papá va a la oficina mientras mamá amasa la masa en casa. Mamá amasa la masa en casa. Tuve una mamá que no amasó. Yo no amasé. Mi hija no amasa y mi nieta. Hemos recorrido un largo camino de romper estereotipos. Yo vengo de la época donde las mujeres nacimos para ser. Las mujeres nacimos para ser. ¿Y qué más? Madres. En mi época no querer ser madre era casi un pecado a confesar. Hoy es un derecho a ejercer. Entonces el camino es muy largo, muy hermoso. Tuvimos que reconstruir, una palabra que se usa mucho ahora, un montón de estereotipos y de mandatos. Ahora estoy convencida que, como decía Simone de Beauvoir, la primer feminista, la mujer no nace, se hace. Que lo que nace es un sexo biológico, ¿no? Pero que después habrá que ver si ese sexo biológico se corresponde con la identidad sexual y de género. Y no siempre es así. No todo lo que nace nena se transforma en mujer. No todo lo que nace varón se transforma en hombre. Y eso ha sido también un aprendizaje importantísimo. El habernos adueñado de nuestro propio cuerpo. El haber podido programar los embarazos. Bueno, y tantas cosas más que... A veces recuerdo la historia de madres, tías y abuelas. Historias de sí, de amas de casa. Algunas amaban la casa y eran felices. Porque para ser un ama de casa feliz hay que amar la casa. Si yo me quedo en la casa sin amar la casa, no voy a ser feliz, obviamente. Pero muchas de ellas frustradas por sus maridos varones que no las dejaban trabajar. Mi mamá, una de ellas. Y bueno, tuve una mamá que no la dejó trabajar. Mi papá era enfermera. Pero tuvo esa habilidad para picotearme el cerebro tipo pájaro carpintero con una frase que no olvidaré. Tene tu platita, tene tu platita, tene tu platita. Me estaba queriendo decir, con su secundario no terminado, que una mujer era más libre si tenía independencia económica y elegía estar con quien estar como compañero o compañera de vida, no por la cuenta del banco, no por la tarjeta de crédito, sino por el amor. Y yo creo que mi mamá me abrió las puertas a esa libertad que hoy agradezco. Creo que mi hija me superó y creo que mi nieta, no sé por dónde seguirá, pero realmente mi nieta ya es de la generación que dice, abuela, nosotros no nos enamoramos de los sexos, sino de las personas. Y eso también es una ruptura cultural importante y bueno, hay una cosa que nos abrió el mundo y bueno, y acá estamos, ¿no? Las de mi generación tambaleando, oscilando, aprendiendo, pero las generaciones jóvenes con pasos mucho más firmes que los nuestros. Entonces, yo estoy peleada con el mandato bíblico de paridas con dolor, la mujer nació para ser madre, porque a nadie se le ocurre decir que el hombre nació para ser padre, ¿no? Y sin embargo, el hombre en cada orgasmo es un padre en potencia y puede tenerlo varias veces al día, si quiere, si tiene suerte o no se le ama. Sin embargo, nadie dice, el hombre nació para ser padre. Y las mujeres, que tenemos pocos días fértiles al año, dicen que nacimos para ser madres. Por suerte, hay nuevas edas, evas, que deciden si quieren ser madres o no. Otras crean distintas cosas, obras de arte, música, poesía, literatura, qué sé yo. La cosa creativa no pasa solo por la maternidad. Pero estas nuevas edas, evas, necesitan nuevos adanes, ¿no? Necesitan hombres democráticos, compañeros, flexibles, no autoritarios, que muestren sus emociones, que lloren, que rían, que acompañan. Y en este momento les voy a traer la palabra de mi hija, que me acompañó en los dos últimos libros. Necesitaba su forma particular de ser mujer y madre en tiempos que a mí no me tocaron. Yo soy de las madres que canchita, baldío, bicicleta, vereda. Nunca les dije a los chicos no le abran la puerta a nadie. Al contrario, abrí la puerta y salí a jugar. Nunca les dije no salgan afuera. Al contrario, salgan. No había inseguridad. Había mucha pelota, mucha tierra, mucha bici, mucho elástico, y con muchos amigos de piel y hueso. Nunca les tuve que decir balancen a bañar, porque en el estado en que entraban, después de cuatro horas de fútbol, iban solos a bañarse. Bueno, ha cambiado todo tanto. Y a veces mis hijos, que están un poco cansados de mi batalla contra el exceso de pantallas en la vida de nuestros niños y jóvenes, me dicen qué hubiera pasado a mamá si nos hubiera tenido que criar en épocas de celular y de pantalla. Y quizás me hubiera tentado. Pero hoy me duele ver bebés de seis meses comiendo con dibujos animados. Hoy me duele, y de ahí nació volver a mirarnos, madres dando el pecho mientras chatean con sus amigas. Hoy me duele ver parejas que a lo mejor salen a cenar, a tomar un café, y sería el momento del encuentro, la mirada y la palabra, y eso no está, porque está cada una en su burbuja tecnológica. Me duele que haya padres de adolescentes que me consultan y realmente no conocen a sus hijos. La pandemia en ese sentido ayudó a que muchos padres se encuentren con sus hijos y con sus procesos de aprendizaje y los conozcan un poco más. En fin, tuvo de todo la pandemia, pero una de las cosas positivas que la encuentro fue que hubo más tiempo para estar en casa, más tiempo para mirar, más tiempo para escuchar. Pero eso siempre depende de una posición. Yo creo que cuando uno posiciona al hijo donde tiene que estar, hay tiempo para la mirada y la escucha. Si uno tiene como zanahoria el dinero, como zanahoria el progreso, el avance, el éxito económico y demás, a veces no hay lugar para los chicos, a veces los papás están sin estar, a veces están conectados pero incomunicados. Y un papá que me enseñó esto fue un papá que me dijo yo llego a las 8 de la noche a casa, me fui a las 8 de la mañana y le ruego a Dios que estén dormidos porque llego sin resto. Cuando yo le pregunto por qué trabaja tanto, me dice para que nada le falte. Y en ese mismo momento dice, uy, le falto yo. Para que nada le falte, le faltaba un padre con resto. O sea, con ese resto de goce, de encuentro, de juego, de cómo estás. No de cómo estás en matemática y lengua, sino cómo estás, cuáles son tus sueños, cuáles son tus amigos, conocerlo. Bueno, creo que en la pandemia muchas familias lograron eso y está bueno por rescatar algo positivo de la tragedia que nos atravesó. Yo rescato muchas cosas positivas pero no vine a hablar de eso. En todo caso, otra vez. Bueno, partiendo de la base entonces, que no estamos obligadas a ser madre, que hoy ser madre se dejó en elección. Sí sé que las madres o los que desempeñan la función materna, que a veces son los papás, ¿no? O sea, quien esté en función materna tiene que acompañar a ese bebé que no eligió nacer, que llegó, que la vida depende del otro, que si lo dejamos solo se muere, que nos necesita todo el tiempo. Ese bebé se tiene que transformar en niño para poder ir a la escuela y decirle chao mamá y quedarse tranquilo, sabiendo que esa mamá que va, vuelve. Y no todos, ustedes saben que no todos pueden. Las maestras de nivel inicial nos dicen, tenemos chicos llorando cuatro horas porque se fue la mamá y es como que desapareció. Quiere decir que el trabajo ese no está bien hecho, ¿no? Ese trabajo de soltar con la seguridad que esa mamá que deja o ese papá que deja vuelve. Bueno, ese bebé se transforma en niño, habla, pide, caprichos, rabietas, conocen esa etapa, ¿no? De los tres a los cinco, que más o menos, que hoy los psiquiatras y lamentablemente le han puesto un rótulo en el manual de psiquiatría infantil y hoy se llaman, antes eran los caprichosos, malcriados, ¿se acuerdan? Rabietosos. Ahora se llaman oposicionistas desafiantes. ¡Wow! Con lo cual le estamos dando un poder terrible y que es que a los tres años deciden si van a comer o no, si se van a bañar o no, qué se quieren poner, si se van a vestir, a qué hora van a dormir, cuánto van a ver de tele, de celu, bueno, rarísimo. Para hacer la síntesis, caída de la autoridad paterna, caída del respeto a la ley, los chicos sin rumbo, bastante huérfanos, aunque tengan padres, ¿no? Porque un papá de verdad ama y cuida, ama y limita, ¿no? Cuando hay tantos problemas con los límites y somos máquinas de decir que no y de poner en penitencia a nuestros hijos, lo que está fallando en realidad es el amor. Un chico amoroso, un chico criado con amor, un chico que se siente valioso para sus papás, difícilmente tenga conductas que exijan que ustedes sean máquinas de decir no y de poner en penitencia. Un día un papá me dice, Liliana, ¿cuándo va a escribir acerca de la penitencia más eficaz? Y le dije, si supiera, si supiera cuál es la penitencia más eficaz, hubiera escrito un libro con ese título y no me dirían que no lo comprarían, sería un bestseller. No lo escribo porque no sé cuál es la más eficaz, porque no me gusta hablar de penitencia, me gusta hablar de educación y orientación y porque cuando la penitencia tiene que venir, tiene que ser justa, tiene que ser lógica, tiene que ser racional y no tiene que ser porque vengo enojada con mi jefe, con mi directivo, con Alberto, con Mauricio, con Cristina o con quien sea. ¿Se entiende? Entonces, cuando este padre me dice cuál es la penitencia más eficaz, yo le pregunto y usted que ha probado hasta ahora todo. Bueno, cuénteme la última o la más dura. Le estoy pegando abajo de la lluvia a ver si así le duele más. Ah, bueno, escribe el libro usted, ¿viste? Esta es la falla del amor. Cuando uno, lo único que puede hacer es decir no, pegar, penitenciar, reprimir, prohibir, es porque está fallando los tiempos del amor. Y cuando digo tiempos del amor, pediatras de todo el mundo, en el 2016, o sea, mucho antes de la pandemia, en un congreso internacional en Córdoba donde había 6.000 pediatras, en la mesa final le pidieron a todos los padres media hora de encuentro real con sus hijos por día. ¿Escucharon? Sí. Media hora de encuentro real. Los pediatras que nunca se ocuparon demasiado de eso, ¿no? Se ocupaban de otras cosas. La vacuna, la alimentación, las alergias, se están preocupando de los vínculos. ¿Por qué? y porque venimos mal en el tema vínculos. No es casual que la sociedad adulta esté como esté. Los adultos hemos sido adolescentes, hemos sido jóvenes, hemos sido niños y hemos sido criados por adultos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Uno podría hablar horas de lo que viene pasando en la crianza. Voy a decir una sola cosa. Si dejamos que la imagen le siga ganando la palabra, vamos en mal camino. Si nos transformamos en espectadores de la vida en vez de protagonistas, vamos en mal camino. Si aquietamos a nuestros chicos en sus caprichos y rabietas con un celular, vamos en mal camino. Porque es lógico que tengan caprichos, ¿sí o no? Es lógico que tengan rabietas. Lo que no es lógico es que nosotros como padres les querramos evitar toda frustración. Entonces, apenas empieza el capricho, ahí está el celular como chupete electrónico, no hay frustración, se tranquilizan, los padres pueden seguir en lo que quieran, pero ¿qué es lo que no aprendieron? A frustrarse. No aprendieron que no se puede todo ya, todo ahora, que nadie tiene todo lo que quiere, que a veces decir es decir esperar es muy sano. Tendrás que esperar. No, lo quiero ya. Tendrás que esperar. No es ya. Y cuando uno espera, ¿qué pasaba? Cuando uno esperaba, cuando la cosa llegaba, se valoraba más. No paguemos ausencias con juguetes, con objetos, con jueguitos. No paguemos ausencias así. Tratemos de estar más presentes. No hay niño que se resista a un juego con un adulto que tenga ganas de jugar. No hay niño. Ahora, hay pocos adultos con ganas de jugar. En mi consultorio yo no tengo ni una pila, no tengo ni siquiera el cerebro mágico con pila. Todos los juegos son los juegos de siempre. No hay nada electrónico y se vuelven locos por jugar conmigo. Porque a mí me gusta jugar. Y ustedes dirán, ¿y por qué a mí me gusta jugar? Y tuve una infancia con muchos juegos. A lo mejor hay gente que no. Pero además, porque tanto estudiar de esto me convencí que el juego cura casi todo. Que los chicos jugando nos muestran lo que les pasa. ¿Por qué un niño abusado ha llevado una cámara GESEL y se lo hace jugar con muñecos, con objetos punzantes? Porque saben que en ese juego va a aparecer lo que vivió. A mí me tocó en cuarto grado la señora Betty. La señora Betty gritaba las cuatro horas. Y tenía una voz insoportable. y yo era muy buena alumna. La primera vez que me quejé, mi papá no estaba, era viajante, le dije a mi mamá, mamá no la aguanto a la señora Betty, grita a las cuatro horas. Y mi mamá con su sabiduría no universitaria me dijo, ¿eh? no me dijo, le vamos a hacer una denuncia, le vamos a rayar el auto, no había WhatsApp, ¿no? La quememos por el WhatsApp, la echemos, ¿no? Me dijo, ¿eh? Y mi mamá, hoy con el WhatsApp hacemos dulce de leche con la señora Betty, ¿no? Mi mamá me dejó sola con la señora Betty. ¿Y qué hice yo? ¿Cuántos años tenía en cuarto grado? ¿Ocho, nueve? ¿Diez? Bueno, ¿qué hice yo? Pizarrón grande en la cochera tenía, tres amiguitas de la cuadra muy dóciles, que eran, jugábamos a la maestra, porque en aquella época se jugaba a la maestra. ¿Y quién era la señora Betty? ¿Y qué hacía Liliana Betty? Gritaba, ¿no? Y me sacaba a la tarde todo lo que había sufrido a la mañana. Años después viene el señor Freud a decirme, el juego permite transformar en activo lo que uno sufre pasivamente. Por eso en casos de abuso, ¿sí? A los chicos se los hace jugar para que pongan en activo lo que han sufrido pasivamente. Bueno, ahí estamos, las mujeres madres, ¿no? Los hombres madres en función materna como Marley, ¿o no? Y tantos otros, ¿no? Hombres que están adoptando, están teniendo hijos, en función materna tratando que el bebé se transforme en niño, porque si el bebé no se transforma en niño no puede ir a la escuela, ¿me siguen? A veces digo, Piaget resucita y cambia las edades, porque Piaget me dijo que a los ocho años los chicos estaban socializados, podían trabajar sin una pensatura concreta, tenían pensamientos simbólicos. Y yo atiendo chicos de ocho años que se chupan el duedo, duedo, perdón, es la anestesia. Voy a, sí, el dedo, voy a decirle barbaridades, pero es por esto. Que se chupan el dedo, que hacen colecho con la mamá o el papá, ¿no? y le ponen el guarapolo a la mañana y le dicen, bueno, ahora van a la escuela a aprender el leer y escribir que ya sos grande. Y tú, cochito, cochito, lo enjamina, el que cerró la fábrica, el chiquitito, mi bebé, mi bebé eterno. Delantal, anda a la escuela a aprender el leer y escribir. Si soy un bebé. A ver, dejar de ser bebé es poder estar sin la mamá. Hay cuarentones que no lo logran. O sea, que no es un tema de almanaque, es un tema de madurez emocional. De un trabajo bien hecho de la mamá que lo tuvo, lo alojó, lo amamantó, lo mimó y después lo soltó. Y hay que poder soltar, ¿no? Y hay mujeres que no sueltan, ¿eh? Y les viene el famoso síndrome del nido vacío. Yo no sé lo que es eso. A mí cuando se me vació el nido me vino la libertad. De pronto dormí, sí. No me vino ninguna depresión. ¿Por qué? Porque uno va armando los hijos para que vuelen, no para que se queden a reasugrarnos la vejez y que se queden a ser unos compañeros pobre viejita, ¿no? Entonces, el nido vacío significó a los 26 años cuando se fueron los últimos, significó dormir toda la noche, no esperar que vuelvan de boliche y escuchar la llave, ¿no? no encontrar boxer por el suelo, no sé si me siguen. De pronto la casa es tuya, el tiempo es tuyo, no estás tan vieja como para no disfrutar de la vida. Te jubilás y viene el júbilo, porque una jubilación sin júbilo está mal entendida, porque de ahí viene la jubilación, de disfrutar del tiempo personal, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sentí el vacío del nido. Para mí, el vacío, el primer vacío que pienso cuando digo vacío, porque de eso vine a hablar, es el del asado que me encanta. Después viene el nido vacío que no lo sufrí, ¿estamos? Pero hoy vine a hablar del vacío, ah, también está el vacío del hambre y la pandemia nos mostró que el 50% de los chicos argentinos pueden tener vacío por hambre, ¿estamos? y eso no nos olvidemos porque algo tenemos que hacer todos para que la próxima pandemia los encuentren nutridos, bien alimentados y con un dispositivo tecnológico para que no queden fuera del mundo. ¿Es un problema de Estado? Sí, pero capaz que cada uno de nosotros podemos hacer algo por uno, si cada uno hace algo por uno. Bien, pero vine a hablar del vacío existencial en los jóvenes y la verdad que es todo un tema tengo mucho para decir, no sé cómo hago para sintetizar. Me voy a poner de la mano de Gabriel García Márquez para decir lo que él decía. No puede ser que un chico pase 14 años de escuela obligatoria, 12, 14, sin encontrar su juguete preferido. No puede ser que pasen tantos años de escuela y salgan a los 17, 18 años sin haberse enamorado de la ciencia, de la historia, de la biología, de la plástica, de la música, del teatro, de la educación, de algo, de algo, de ese tremendo espectro de asignaturas que les ofrecemos. ¿Cómo puede ser que termine la escuela obligatoria que como su nombre lo indica fueron obligados? Y la mayoría fueron obligados de verdad. Siempre digo que en el aula hay un montón de inscriptos y poquitos alumnos. Porque el hecho de que haya chicos en el aula con la mochila, la cuota de la cooperadora paga y demás, no significa que tengamos alumnos. Tenemos chicos sentados en el aula obligados. Para que sean alumnos tienen que tener ganas de aprender y no todos tienen ganas de aprender. Pero no porque estén muertos en vida y sin deseo de saber. Es porque no tienen ganas de aprender lo que nosotros les ofrecemos. Ojalá la cuarentena nos haya servido para darnos cuenta cuán lejos estaba la escuela, muchas escuelas, de la vida de los chicos. No puede ser que los chicos digan que la escuela es aburrida, 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 aburrida. Ahí vamos creando vacío. ¿Me van siguiendo? Porque hay que estar en un lugar de cuatro a ocho horas por día sin encontrarle sentido. Hay que estar obligado. No es lo mismo que esté obligado al que está gustoso, aunque sea en algunas materias. Nos hacen falta Paenzas en matemáticas, nos hacen falta Merlí o Darío Zeta en filosofía, nos hacen falta esa gente que no importa qué método use, entra al aula y los alumnos están esperando a saborear eso que lleva. Eso nos está haciendo falta. Porque si no de verdad terminan la escuela sin haber encontrado ese juguete preferido, que ojalá todos lo hayamos encontrado, porque es lo que nos ayuda a sostener a veces trabajos insostenibles. ¿No? No todo el mundo trabaja en lo que quiere, no todo el mundo tiene el privilegio de levantarse a la mañana y durante todo el día hacer lo que le gusta. Porque pudo conjugar el ser con el hacer. Casi el secreto de la felicidad si hubiera secreto. ¿No? Pero casi es juntar el ser con el hacer. ¿Sí? Gracias. Hago de psicopedagoga porque soy psicopedagoga. ¿Me siguen? Hay gente que me dice ¿Cómo no fuiste psicóloga? Porque quiero ser psicopedagoga. No quiero ser arquitecta ni quiero ser. ¿Y por qué quisiste ser? Si nadie, es verdad, nadie conocía la psicopedagogía cuando empezamos. Somos de las primeras. ¿Acá hay psicopedagógicos? Bueno, a ustedes ya no les preguntan ¿y qué es eso? A mí mi papá me preguntaba ¿qué es eso? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Y yo me hice psicopedagoga porque me tocó un sexto grado de 42 alumnas que se llevaban mal entre ellas y que no me dejaron de dar clase. Y eran todas inteligentes no era una escuela especial y yo decía ¿qué les pasa? ¿Por qué no aprenden? Si yo era Jacinta Pichimahuida en ese momento. Soltera, pura pasión docente y no conseguía nada. Y dije ¿alguna disciplina tiene que haber que nos ayude a que los chicos vayan con ganas a la escuela y recuperen el placer de aprender? Y esa disciplina es la mía, psicopedagogía. No haría otra cosa. Eso me asegura el éxito no económico. No económico. Estas no son criptomonedas, psicopedagogía. ¿Sí? No económico. Estoy hablando del éxito espiritual. Ese éxito de sentirse bien, haber encontrado el lugar en la vida, sentir que lo que haces tiene sentido y desde que estoy en los medios de comunicación le he encontrado un sentido social que el consultorio no tenía. porque en el consultorio estoy con el pacientito, los papás, hay chiquita la burbuja, ¿me siguen? Cuando uno tiene que hablar en los medios de comunicación tiene que ponerse en el lugar de un montón de gente. Creces en empatía, creces en realidad social. Yo agradezco la presencia en los medios porque me obliga a poner un poquito los pies en la tierra y mirar un poquito más amplio que la burbuja del consultorio. Al que acceden los que pueden pagar además. No acceden todos. Entonces, agradecida de la vida. Ahora, el que no tiene la suerte de trabajar en lo que hace va a sentir vacios existenciales. Una vez una mujer me dijo me la paso envolviendo alfajores. Son los mismos alfajores todos los días, el mismo papel, la misma acción. y yo pensaba qué distinto envolver alfajores que estar en un aula o que estar con los nietos un rato. Qué distinto, ¿no? Porque cuando a vos te harta el trabajo de los alfajores por ahí pasa uno y le hace algo así. Salió chaquito el alfajor, ¿sí? Pero no le puedo hacer así un alumno a un hijo, a un nieto. Lo nuestro es creativo, es desafiante, es incierto, es todos los días. Liliana, ¿cuándo vas a escribir un manual para padres? No puedo, ojalá pudiera. Si el manual que escribí para mi hija Natalia no me sirvieron para los mellizos, ni siquiera para uno de ellos, o sea, es como que cada vez tenés que hacer un manual distinto, porque cada hijo es distinto, porque cada hijo te mueve cosas distintas. Es mentira que queremos a todos los hijos por igual. Ay, yo los amo a todos por igual. Son, ni más ni menos, ¿eh? Son amores distintos. Y hay hijos que te sacan lo mejor de vos y hay hijos que hasta discutirías la herencia, ¿o no? Bien, entonces. un papá para el día del niño, papá, perdón, pero me duele de verdad, un papá con tres varones elige regalarles para el día del niño tres pelotas y viene la consulta y me dice, uno estaba feliz y los otros dos lloraban. y yo les juro que tenían el mismo tamaño, el mismo color, las mismas letras. Sí, pero a dos no les gustaba la pelota. A uno le gustaba la pelota. Ah, que a mí no me gusta hacer diferencias, las tiene que hacer. Y la verdad que si nos ponemos justos, 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 hilando finito y tuviéramos un bolsillo muy amplificado, por ahí tenemos tres hijos debería ir cada uno a una escuela diferente, lo que pasa es que es costoso, ¿no? Pero capaz que uno brillaría en una escuela deportiva, el otro en una escuela artística y el otro en una escuela técnica y brillarían. ¿Saben por qué se los digo? Porque a veces no necesitó hacer tratamientos con los chicos. Con el cambio de escuela se solucionó el problema. Estaba en la escuela equivocada, nada más y nada menos que eso. Por supuesto que es antieconómico, ¿no? ¿Por qué eligió esa escuela? Ay, Liliana, me quedaba al frente. ¿Será motivo para elegir una escuela que te quede al frente? Y el chico hacía agua en la escuela del frente, ¿no? Capaz que cinco cuadras más allá tenía su escuela. Bien, es como cuando te dicen vienen de un tratamiento ponerle psicológico, psicopedagógico, pésimo, y vos le decís ¿y quién le derivó a esa profesión? No, nadie. ¿Y cómo llegó ahí? Ah, pasé y vi un cartel y me quedaba a la vuelta. Si vos para elegir un psicólogo de tu hijo elegí el que te quede a la vuelta, lo elegís por la revista del barrio sin haberle preguntado a nadie quién es, cómo trabaja, qué resultó. O sea, cuando yo digo que de bebé a niño y de niño a adolescente es el camino de la crianza, también digo qué poco eligen los chicos. elegimos nosotros traerlos al mundo el nombre que le ponemos y vivimos con el nombre propio y nada más ajeno que el nombre propio porque me lo puso otro, ¿o no? Y elegimos si van a ir a guardería o no. ¿Qué niño que pudiera decidir a los 45 días iría a un jardín maternal? Ninguno. Pero no pueden decidir. Es lo que los papás pueden hacer, tienen que trabajar. Los chicos no deciden el barrio, no deciden tener o no tener hermanos. La mayoría diría que no quiere tener hermanos, después se dan cuenta que qué lindo que es tener hermanos, pero después que se han matado entre ellos, Caín y Abel, ya sabemos esa historia. Los chicos no eligen nada. Creo que lo último que les elegimos nosotros es el secundario. Después, ¿qué eligen ellos? Los amigos, la carrera, la pareja. ¿Sí o no? Y otras cosas más. Debería ser, sí. Y entonces, el tema del vacío existencial en los jóvenes se da en el momento que se acaba la obligatoriedad. Cuando ya no tiene que levantarse una escuela obligada, sino que se tiene que levantar para hacer algo por él en nombre propio. Ya no elegido por otros. Y ahí viene. y la famosa pregunta familiar, ¿cuál es? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Porque acá vago, como mi cuñado, no. ¿Sí o no? Eso lo aprendí de un papá que me dijo, no tiene problema, no sé para qué estoy con la psicopedagoga, porque mi hijo no tiene problema, mi hijo es vago. ¿Cómo sabe? Porque nació vago. ¿Cómo sabe? ¿Cómo supo? Digo, habrá pujado poco, pobre. Y dice, no, no, no. Lo vi, nació, lo vi. Y tenía un pocito acá. Ah, ¿y? Igual que mi cuñado, que es un vago. El niño, el niño, el niño pobre heredó el pocito, que son divinos los pocitos, pero no heredó la vaguedad. La vaguedad se la construyeron los padres, que por decir, uy, igual fulano, ¿sí? Lo hicieron vago. Le cortaron la carne hasta los tres años, le licuaron, que no se hago, le ataron los cordones, le hicieron los deberes, le forzaron las carpetas, ¿sí o no? Bien. En ese camino de la crianza, la luz así que se nos debería prender, además del amor y el límite, que ya se los dije, el que ama limita, el que ama no va a dejar que un chico coma chiquisitos todo el día o que esté ocho horas frente a una pantalla. El que ama limita. La otra luz, amor, límites, la otra luz es autonomía. Los chicos tienen que ser autónomos, pero no a los tres años para decidir qué van a comer o si se van a bañar. Esas son autonomías anticipadas. La autonomía es no hagas por tu hijo lo que ya puede hacer por sí, solo. Aunque no lo haga tan perfecto como nosotros. Aunque los cordones no queden tan bien, que se los ate. Aunque la carpeta esté media torcida cuando la forra. Y si se olvidó la flauta dulce, le pusieron un uno y me llama por teléfono porque tiene la buena idea de ir con celular a la escuela. Mamá, me ponen un uno en música, tráeme la flauta dulce. No hay que ir. ¿Saben por qué? Porque ese uno de música después cantando San Lorenzo le ponen diez. Ya está. Pero él tiene que aprender que si los lunes tiene música y hubo una mamá, un papá que le enseñaron a preparar la mochila con Lorela en la mano, una vez que le enseñé, hacete cargo de tus consecuencias. Si los niños no aprenden que las conductas tienen consecuencias, de adolescente la pagan carísimo porque las consecuencias son mucho más graves. Imagínense qué sería un uno por la flauta dulce comparado con que te llame alguien para decirte que tu hijo está hospitalizado porque, qué sé yo, manejó alcoholizado. Las consecuencias son más graves. Pero tienen que aprender, nos tenemos que acordar los padres de adolescentes y de jóvenes, nos tenemos que acordar que han sido niños, qué pasó ahí, que no hicimos autonomía, responsabilidad, rutinas. Los chicos no pueden llegar a la adolescencia en un ambiente caótico donde da lo mismo comer que no comer, dormir que no dormir, donde pueden apagar la playa a las 5 de la mañana y a las 7 se despiertan para ir al colegio. No hay cerebro, no hay cerebro que aguante una vida así, no hay cuerpo que aguante. Entonces, nos acordemos que son niños porque si no, caemos en esto terrible que es, lo habrán escuchado. ¿Cómo están los jóvenes de hoy, no? Pero los jóvenes de hoy fueron niños. ¿Y quiénes los criamos? Nosotros. ¿Ustedes creen que un niño criado con amor resultado niño amoroso mata a patadas a Fernando Báez? ¿Ustedes creen que un niño amoroso puede hacer eso? ¿Ustedes creen que un niño amoroso puede hacerle bullying a un compañero hasta hacerlo suicidar? sin llegar al suicidio, a la golpiza, al llanto. Los chicos amorosos no hacen eso, pero los chicos no nacen amorosos, no nacen vagos, no nacen amorosos porque tienen la pequita de la abuela que es amorosa, ¿me siguen? los construimos y el amor no se inventa, el amor no es predicado, el amor es verbo, al amor hay que ejecutarlo, hay que estar cuando hay que estar, hay que estar estando. Me dice un pacientito, mi mamá me preguntó ayer diez veces si tenía prueba de lengua y yo le decía que no y me lo volví a preguntar. Digo, ¿pero qué le pasa a tu mamá? Yo sospechando un hipoacusio o una sordera definitiva. No, estaba viendo, no me acuerdo qué novela era, mientras hace el guiso corrige los parciales, plancha, las madres pulpo, las que hacemos ochenta cosas a la vez y estamos sin estar. He visto niños tirándole el pantalón a la polla y a la mamá, mamá, escuchame, mamá, ya voy hijo, ya voy hijo, ya voy hijo. Volver a mirarnos, ese libro nació con con una escena en una sala de espera donde hay una mamá amamantando a su bebé mientras chatea con una amiga y el bebé de dos o tres meses buscando con la mirada el rostro que lo ancra en la vida, que es el rostro de quien lo cría, mamá, papá o quien sea y ese rostro estaba en el chat, no lo estaba mirando. ¿Y saben qué? Si yo hago eso y me arrepiento y me digo, ¿qué estoy haciendo? Y me doy vuelta, le digo, te quiero, te quiero, te quiero, sos el más lindo del barrio, sos divino, te amo, te amo, sos lo mejor que me pasó en la vida, no sirve porque el bebé no tiene código lingüístico todavía, no tiene universo lingüístico para entender el te amo, no lo entiende, es un ruidito, es un ruidito cuando habla mamá, pero la mirada, la mirada es subjetiva, la mirada construye. A ver, las historias de amor empiezan en la mirada. no saben cómo me miró, chicas, me va a hablar. Con la mirada empezó la historia. Y habla, ¿eh? y cuántas historias de amor terminan cuando vos citás a tu pareja a tomar un café para de una vez por todas preguntar qué nos pasa y no hace falta que hagas la pregunta porque en la mirada del otro ya está la nada misma. No sé si me siguen. Ahí ya no hay nada, antes de haber sido puesto en palabras. Por eso la mirada es tan sincera, la mirada es volver a mirarnos tiene que ver con volver a encontrarnos de verdad. Usted, Liliana, ¿por qué no usa PowerPoint? ¿Por qué no usa tecnología? No quiero, no quiero que ustedes estén mirando imágenes, esa la podrían sacar ya, ¿no? Digo, es esto lo que importa, es ver si se aburren, si bostezan, si se ríen, si estamos juntos. Y eso la tecnología a mí me lo impide, yo no podría estar pendiente de que me falle el PowerPoint. No sé si me siguen. Estoy pendiente de hacer un lapso, de decir una palabra por otra, pero necesito la mirada, el encuentro y la palabra. Y nos estamos quedando sin eso, es increíble. He ido a congresos donde algunas conferencias docentes son verdaderos shows audiovisuales, ¿me siguen? Que vos decís, qué maravilla de imagen, de música, pero no sé qué me quedó. Si estuve mirando, no escuchando. Entonces, volver a mirarnos es una invitación a esto y el último tiempo de conversar surgió por la muerte de Fernando Baez. Después nos pasó por encima la pandemia en medio del libro, si la mitad del libro tiene que ver con la pandemia, pero la primera mitad tiene que ver con esa muerte espantosa que la pasaron 800 mil veces y que uno miraba y decía, no puede ser, esos chicos pasaron por la escuela, son de familia, clase media, acomodada, están por entrar a la universidad y están matando a patadas a un compañero. Entonces, uno tiene que preguntarse qué estamos haciendo mal, quiénes, nosotros, los adultos, los responsables de la educación, qué estamos haciendo mal. Y en lo de Fernando Baez, ese chico muerto a patadas, está clarísimo, como en tantos otros episodios, que lo que hay falla es la palabra, que nos hemos vuelto salvajes, que el instrumento que tiene el ser humano para no hacer eso es el lenguaje. Yo le puedo decir a Fernando Baez, no te aguanto más, no vengas más al club porque no te aguanto más, sos insoportable, no hace falta matarlo. El femicida, ¿por qué mata a la mujer? ¿Por qué en vez de matarla para no verla nunca más en su vida, no le dice, no te quiero ver nunca más en mi vida? Agarra un bolso y se va. No tiene palabra, la palabra se transforma en puño, en tramontina, en bala, en no sé en qué. Es lenguaje. Si vieron relatos salvajes, cada episodio de relatos salvajes son episodios de violencia cuando fracasa la palabra, pero el acto violento es lenguaje. Cuando Ricardo Darín se cansa de decirle al intendente lo que le está pasando y de mandarle cartas, ¿qué hace? Le pone una bomba, la bomba equivale a la palabra. Entonces, la definición que yo manejo de violencia es esa. Es una explosión de lenguaje cuando falla el lenguaje. O sea, no es que no está queriendo decir nada, está queriendo decir mucho, todo, pero sin palabras. Entonces, que no nos gusten los hijos hiperconectados, ¿me siguen? Porque con las pantallas no se habla, las pantallas no me contestan, las pantallas no transmiten valores. Que no nos gusten los alumnos silenciosos, ¿por qué no? Porque un alumno no hable en todo el año, no es que no tenga nada para decir, no está pudiendo. Que no nos enamoremos de los silencios, está muy bueno el silencio creativo, el silencio de la meditación, no sé si me siguen, no estoy hablando de ese silencio que es bueno, estoy hablando del que no se anima a decir te quiero o te tengo bronca con la palabra. Entonces, familia y escuela son los escenarios ideales para que la palabra no moleste. No puede ser que haya docentes que todavía quieran aulas mudas si ya están mudos con la pantalla o están mudos en casa porque no hay con quién hablar si mi papá vuelve a las 20 horas y quiere que esté dormida. ¿Me siguen? ¿Con quién hablo? Y cuando uno no habla no construye lenguaje. Perdón. Cuando uno no habla no construye pensamiento. Yo cuando estoy hablando con ustedes ¿qué estoy haciendo? Pensando sin hablar y de cualquier cosa. Cuando yo pienso pienso en palabras y cuando hablo pienso lo que digo. Esas dos cosas con las pantallas con el acceso de pantallas se ven limitadas. Yo puedo decirle te amo a alguien en Tinder ¿no? Sin conocerlo. Hay que decirle te amo a alguien cara a cara ¿o no? Yo puedo mentir con las redes ¿o no? Es mucho más fácil mentir así. De por sí la palabra es mentirosa ¿no? Te extrañé. No hay otro como vos. ¿no? Mi vida no tiene sentido. Las cosas que decimos con la palabra que no tienen que ver con lo que de verdad sentimos. Por eso digo que la mirada es tan sincera ¿no? Andá falsa y ala. Mañana es viernes o hoy? Hoy es viernes. Si tienen una cita sexy esta noche una cita prometedora vayan a la botiquín del baño a ensayar una mirada sexy. se van a matar de risa porque en el botiquín del baño están los ojos y los ojos no son la mirada. La mirada siempre es el encuentro con el otro. Jamás me olvidaré de tu mirada cuando me recibiste hoy. Alejandro. Explico por qué. Explico por qué porque yo no soy de adular fácilmente. Explico por qué. Anoche se le ocurrió ver mi conferencia TED. En la conferencia TED mía por la que me han nombrado embajadora yo termino llorando. Entonces entiendo que vos pero se ve que el llanto le duraba de anoche. Entonces hoy cuando me vio estaba emocionada y esas miradas a ver qué pantalla qué zoom me la transmite por Dios. ¿Qué? Hemos todos dos años reprimiendo las emociones. Sé que hay maestras que atravesaron una pantalla y llegaron al corazón de los chicos lo sé pero hay maestras que no pudieron. Hay chicos que no pudieron. Ya nivelaremos. Miren lo que menos me preocupa es que hayan perdido contenidos. Estamos vivos el virus no pudo con nosotros seguimos en carrera los contenidos los van a aprender son 14 años o no. En general se repetían mucho los contenidos o no. Haremos lo que dicen todos los especialistas un currículum más minimalista enseñaremos menos pero mejor más gustoso más encantador más conmovedor más entusiasta. quiero que se caiga la escuela del bla 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 del maestro para que después el chico escriba bla 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 y ser evaluado para pasar a la escuela de ojalá los chicos se sorprendan ojalá haya docentes que los dejen con la boca abierta ¿saben por qué? Porque los docentes ya no son los depositarios de la información. Los chicos se hacen una pregunta y van a Google o no. Nosotros nos dice el médico que tenemos no sé qué y vamos a ver no hace falta ni siquiera ir a la otra consulta y ya estás con el doctor Google ahí mal hecho pésimo pero estás ahí bien entonces si la información está en Google o en Wikipedia ¿cuál es la función del docente? Despertar preguntas para que los chicos vayan a buscar y una vez que van a buscar que descubran las fuentes verdaderas de la falsa hay mucha falsedad en Google la primera respuesta que te da Google no es la verdadera es la más visitada o la más vista no tiene nada que ver con la verdad y tenemos que despertar espíritu crítico si no los chicos se creen todo lo que dicen y en épocas de infodemia y de falsas noticias si en la escuela no formamos ciudadanos con pensamiento crítico pensarán lo que piensa el otro o el diario que leen o la radio que escuchan entonces pensamiento crítico reflexión buenas preguntas en vez de usar a Platero para destruir la literatura con la gramática y subrayar los adjetivos posesivos pequeño peludo suave al año siguiente pequeño peludo suave les hagamos leer Platero y les preguntemos a ver descubrí alguna escena donde Platero no es burro ¿no irían distinto a leer? ¿no irían distinto a leer? a veces con la gramática destruimos la literatura ¿no? a veces con los esquemas rígidos de la plástica destruimos un chico que podría ser artista cuando un docente pide un dibujo libre banquensela porque dijeron que libre puede ser una raya o un Van Gogh pero los dos son libres ¿qué nota le pongo? ¿por qué tengo que estar preocupada por la nota? ¿por qué? si hay cosas que no se pueden evaluar entre ellas un dibujo libre ¿no? o una obra de teatro no sé se puede evaluar el compromiso la cooperación se puede evaluar eso ¿no? pero no el resultado como resultado cuando los chicos terminan el secundario y viene la famosa pregunta ¿vas a estudiar o vas a trabajar? porque acá hago como mi cuñado ¿no? ahí estábamos ¿no? si se enamoraron de una rama del conocimiento ¿qué van a hacer? van a ir por ahí a nosotros nos pasó que nuestros chicos se enamoraron de la filosofía porque había un profe que los hizo leer todo lo que no habían leído en su vida Platón, Aristóteles, Freud Lacan aclaro que mis hijos leían el gráfico nomás uno de ellos sobre todo y la parte de talleres y de pronto empieza a leer Freud, Lacan y yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? el profe de filosofía es un capo mamá es un capo ¿por qué es un capo? porque sabe mucho porque él hace fácil fácil la filosofía para mí es difícil y sí mamá porque nos enseña Sócrates, Platón qué sé yo y después nos trae discursos de Alfonsín nos trae discursos de Perón y nos hace ver qué base filosófica tiene el discurso político ya me daba ganas de ir a mí a la escuela ¿no? y además mamá porque es coherente y cuando un chico de 15 años te dice que un profe es coherente me hace ruido en la oreja digo a ver qué es coherencia para ellos ¿por qué dicen que es coherente? oye mamá porque es socialista es de izquierda y anda en un Citroën hecho pelota si el socialista hubiera andado en un Audi no sería tan coherente y a mí me encantó las tres cosas sabe la hace fácil y es coherente resultado 11 se fueron a filosofía a la universidad de los 11 uno quedó estudiando filosofía y el resto los 6 meses se fue porque esos 10 lo buscaban al profe y no lo encontraron el otro se había enamorado de la filosofía ¿me siguen? entonces viene un padre a la consulta y me dice al final este profe los hizo perder 6 meses no ¿qué está estudiando tu hijo ahora? ingeniería bueno esos 6 meses que leyó filosofía ya están en él eso no es perder el tiempo ¿me siguen? cambiar de carrera no es perder el tiempo es búsqueda y no todos los chicos de los 17 años saben lo que quieran hacer el resto de su vida hay 50 años que no saben qué hacer con su vida pero a los 17 le decimos ¿y qué vas a hacer? y no me cambies de carrera que es cara y no pierdas el tren y subite el tren porque ya se subieron todos y no corre dale como Forrest Gant no sé dónde pero corro tenés que entrar en carrera ya todos están en carrera dale dale no pierdas tiempo no pierdas tiempo ¿por qué? primero por un desconocimiento de lo que pasa en la juventud de hoy un desconocimiento de que se ha ampliado tanto el campo para elegir cuando yo me recibí era medicina abogacía arquitectura educación ahora tienen de todo universitario terciario tecnicaturas oficios el campo se amplió un montón no se enamoraron de nada en la escuela no es fácil elegir pero además nos tenemos que sacar el chip los papás preocupados por el vacío existencial nos tenemos que sacar el chip de que a los 22 años nos van a traer el título universitario eso era antes antes cuando la vida se acababa los 50 ahora vamos a trabajar como la Mirta si Dios nos ayuda hasta los 92 93 quiero decir que si en vez de traerme el título a los 22 lo traes a los 30 le quedan 60 50 años de trabajo le sobra para jubilarse para todo o sea son otros tiempos los chicos quieren a ver no sé si ustedes tienen la sensación hay algunos que salen de la salen de secundaria y se meten en la carrera y en 5 años la hacen siga habiendo esos chicos pero digo y los que no son anormales son enfermos no son chicos de la posmodernidad les cambió el mundo cambiaron ellos cambiamos los adultos les ofrecemos muchas más cosas y al mismo tiempo hablamos bastante mal no digo todos muchos del campo del trabajo o no trabajo precario trabajo en negro te hacen trabajar tres meses y te despiden bajos salarios trabajo poco gratificantes el mundo del trabajo está medio enredecido desde nuestro discurso y el campo del conocimiento se amplió un montón no todos saben que hay que hacer acompañar la búsqueda mientras haya búsqueda quédense tranquilos preocúpense si el año sabático que ellos piden es cama y chat ahí preocupense si pero si dice voy a trabajar no estoy segura que estudias que trabajen que vean lo que es trabajar que descubra el mundo del trabajo que vean lo diferente que es los que tienen título de los que no tienen que aprendan si, porque no o voy a profundizar el inglés o voy a estudiar un poco más de tecnología y voy a ir viendo o voy a ir a un psicólogo que me ayude a descubrir que quiero y eso está buenísimo lo más grave es chat y cama ¿me siguen? no sale de la cama no se conecta con nadie no habla ahí preocúpense pero además de preocuparse ocúpense ese chico necesita ayuda es que no quiere ir al psicólogo vayan ustedes a ver cómo ayudarlo eso sí necesita ayuda ¿sí? o él que vaya él, ella ¿no? el hijo o ustedes porque a veces uno cae en un círculo vicioso de ¿no? del reto permanente del sermón de cuando yo tenía tu edad si mi padre te viera cada vez los alejamos más a los chicos con eso ayudarlos un buen profesional que los acompañe ¿saben por qué? porque seguro que tienen un juguete preferido lo tienen que buscar y a veces los que ellos quieren hacer con su vida están opuestos a lo que ustedes quieren para ellos que no se animan ni a decirlo en voz alta una vez me llama un chico de 15 años 16 te vi en la tele y quiero tener una entrevista con vos ¿y tus padres quieren? sí bueno ponemos la fecha viene entra solo como un hombre de 15 años vengo a que le digas a mi papá que yo no voy a ser nunca abogado como él ¿y por qué tendrías que ser abogado? y porque soy el único jovarón eres un abogado exitoso me puso el mismo nombre yo creo que ya tiene la chapa para el estudio jurídico padre e hijo ¿y vos qué querés estudiar? y yo confieso que esperaba que me dijera ciencias económicas así el padre pone estudio jurídico contable y se queda semi en paz yo no quiero estudiar nada pero ¿y qué querés hacer de tu vida? yo quiero ir a Miami a maestrar a los delfines ¿y qué pasa si le decís a tu papá? le da un infarto ¿y querés que se lo diga yo? sí le va a dar un infarto ¿por qué los delfines? ay Liliana nunca has visto una película es todo el año verano en Miami te pagan en dólares no tenés que estudiar las chicas se sacan fotos y los delfines son divinos bueno le digo te espero la semana que viene y seguimos pensando cómo decírselo a tu papá por supuesto que no vino más él quería como los chicos de hoy ya a los tres años le encuentro a la madre en el shopping no me olvidar de algunos pacientes me olvido pero de los delfines no ¿qué tal cómo le va a fulano? ah está estudiando en la universidad ah ¿qué se notó en ciencias económicas? y su marido y bueno dice va a poner un estudio jurídico contable tal cual yo lo había pensado dice pero la estaba por consultar de vuelta porque ese chico está raro ¿qué le pasa? nosotros estamos muy bien económicamente pero el viernes sábado y domingo se va al supermercado le lleva las bolsas a las señoras al baúl se gana una propina compra dólares esto era cuando el dólar era comprable y todos los meses de julio todos los julios se va a Miami para estar con los delfines mi vida divino concilió concilió el deseo propio con el deseo de sus padres no siempre se puede hay algunos que estudian algunos que deciden no estudiar y van a trabajar algunos que hacen el esfuerzo sobrehumano de estudiar y trabajar algunos que piden el año sabático para viajar algunos pueden viajar la verdad que si pueden viajar se hacen ciudadanos del mundo y aprenden un montón también no es un año perdido si es un viaje y están los que quedan afuera de todo eso en la marginalidad en la delincuencia esos son los grandes portadores del vacío existencial porque no encuentran qué hacer con sus vidas y como el vacío ¿alguna vez sintieron vacío de hambre? ¿con qué se llena? comien el vacío existencial y exige ser llenado y ahí viene el alcohol mientras estoy borracho estoy en otra realidad o ni pienso en la realidad ¿me siguen? la droga la droga me mete en otra realidad que no es la mía puede venir un embarazo no deseado muchas chicas adolescentes embarazadas dicen no sabía qué hacer voy a ser madre no es que a propósito lo tienen al bebé pero es como que el bebé inconscientemente viene a llenar esta ausencia de proyectos la verdad que no es un buen lugar para el bebé el bebé no es un matambre ¿no? sin embargo muchas les pasa eso el vacío existencial se puede llenar si encuentran el camino con libros con estudios con amigos con deportes ¿no? estamos hablando del vacío existencial mal llenado o del vacío existencial que se alarga en el tiempo guarda con eso pidan ayuda un buen psicólogo lo va a ayudar a descubrir a qué vino al mundo la verdad que el vacío existencial dos puntos es el sin sentido de la vida es no saber para qué estoy y el sin sentido de la vida es el coqueteo con la muerte ¿sí? si la vida no tiene sentido tiene sentido la muerte por eso Junior de Carmen de Patagones siempre lo cuento antes de matar a sus cuatro compañeros había escrito en su banco lo mejor que puede hacer la humanidad es suicidarse si alguien le encuentra sentido a la vida que la escriba aquí un chico de 14 años que piensa que todos nos deberíamos suicidar y que la vida no tiene sentido es porque empieza a tener sentido la muerte entonces cuando uso alcoholizado hago picadas ¿no? me meto en peleas hasta que mato a alguien o me matan o no porque no puedo decirle que no a la pelea etcétera etcétera esos son los finales trágicos que nosotros quisiéramos evitar no se puede vivir sin sentido de la vida no se puede vivir insisto si el sentido de la vida no hay un gran porcentaje del sentido de la vida en el trabajo que me guste porque eso le da mucho sentido a la vida habrá que buscar algo otra cosa todos todos los que estamos aquí tenemos una asignatura pendiente del juguete preferido el teatro el canto el baile la huerta no se que la literatura bueno si no nos podemos dedicar dos o tres horas por semana de todas las horas que tiene una semana a conectarnos con el juguete preferido que nos despierte sonrita feliz y que podamos volver a casa con una sonrisa porque hemos hecho lo que nos gusta hemos jugado ¿me siguen? no hay excusas para eso si hasta en la pandemia ha habido ¿no? Zoom por Zumba por Zoom teatro por Zoom ha habido hasta en la pandemia hemos visto que todas las posibilidades las tenemos se trata de de buscar y la verdad que oh la verdad es que para que no haya vacío existencial en los jóvenes nosotros tenemos que encontrar el sentido de la vida tenemos que dejar de ser apocalípticos lo voy a decir muy rápido dejar de quejarnos todo el tiempo dejar de mostrar solamente lo que no funciona los que trabajamos en el medio de comunicación llevemos buenas noticias por favor por favor cuando me dieron el Santa Clara de Asís que ustedes saben que es un premio muy importante dicen que es uno de los más serios de todos para los que estamos en el medio de comunicación lo fui a buscar a Buenos Aires cuando llego están todos los periodistas conocidos ahí yo no soy periodista pero estoy en un medio me dice la gente del interior no va a tener palabra o sea no nos iban a dar micrófono ni para agradecer a los papis que están en el cielo nada bueno o sea que iban a hablar los porteños nosotros no esto de que Dios atiende en Buenos Aires a veces es cierto bueno me nombran a mí subo le saqué no fue violencia pero casi le saqué el micrófono y le dije no sé que como soy del interior no tenía micrófono pero solamente quiero decirle algo a ustedes porque ustedes son los periodistas yo no por favor pasen buenas noticias no noticieron que sea una por día no todo es violación no todo es muerte no todo es guerra no todos los jóvenes están perdidos no todos los jóvenes por favor hay buenas noticias salgan a buscarlas los jóvenes están esperando que los adultos les demos buenas noticias volver hoy a casa contarles de este congreso contarles de estas juntadas que hemos hecho de este momento de encuentro emocional es una buena noticia o no es muy buena que estemos vivos es una buena noticia que hayamos valorado la casa que hayamos valorado una comida rica que hayamos valorado el encuentro con un amigo después de tanto encierro son buenas noticias y lo último que quiero decirles más bien leerles es que el día internacional de la mujer acaba de pasar para muchos no era un día de felicidad sino de continuar con la batalla los feminicidios nos golpean casi todos los días casi todos los días en manos de hombres criados por nosotras ¿me siguen? criados por nosotras no nacen violentos no nacen feminicidas entonces como ya están hartas de escucharme a mí la van a escuchar a mi hija que en el capítulo que se llama hijos, padres y varones el modelo de masculinidad voy a leer un pedacito nada más dice ¿cuánto de la muerte de Fernando Báez Sosa tiene que ver con esa idea obsoleta de lo que significa ser hombre? si pudiera ser una bruja de verdad liberaría a mi hijo de tantos mandatos de imposible cumplimiento que solo están ahí agazapados para hacerle sentir que nunca será ni demasiado valiente ni demasiado fuerte ni demasiado poderoso lo liberaría a mi hijo varón de su obligación de estar resistiendo en trincheras inútiles lo liberaría de la idea que lo lleva a pensar que deberá proveer lo necesario para su familia y del consiguiente miedo a no poder porque sé que seguramente él va a encontrar una pareja que hará mucho más liviana la carga y construirán juntos una relación más democrática y flexible lo liberaría de esa idea ridícula que le hace pensar que expresar los sentimientos lo vuelve vulnerable lo liberaría de la idea hegemónica que impone una sola forma de diversión relacionada generalmente con el alcohol la velocidad las sustancias y los riesgos lo liberaría de la obligación de ser valiente aunque su vida esté en juego lo liberaría de la obligación argentina de saber jugar bien al fútbol y hacer buenos asados le ahorraría la presión de decir que sí siempre aunque no tenga ganas y lo apoyaría en sus ganas de explorar otras actividades generalmente no asociadas a la masculinidad hoy más que nunca necesitamos un padre que pueda hablar con sus hijos de las veces que perdió de las veces que las cosas le salieron mal de los grupos de amigos que tuvo que dejar atrás porque ya no compartía ciertos códigos de las veces que tuvo que irse a tiempo y de las veces que tuvo que decir que no necesitamos padres que cuenten sus miedos los que superó y aquellos contra los que sigue batallando que le cuente cómo se desarmó en mil pedazos cuando lo tuvo en sus brazos por primera vez y cómo gracias a su hijo se reencontró con ese sentimiento tan humano que es la eternura porque ser hombre no tiene nada que ver con ser macho un hombre protege a los suyos e intercede para frenar abusos contra alguien en inferioridad de condiciones elige no participar aunque eso le cueste perder su grupo de amigos un verdadero hombre reconoce el peligro y se cuida a sí mismo también para evitar el dolor para su familia porque ser un hombre no es ganar todas las batallas es sobre todo saber perderlas y encontrar el coraje para levantarse y volver a empezar gracias aplausos Gracias. Lo que son las ganas, ¿no? Está por transformarse en el día más feliz de mi marido, ¿no? Voy a poder hablar el resto del día. Hola, ahora sí. Me emocioné tanto que no sabía más prender esto. Hermoso lo que escribió Natalia, ¿no? Hermosísimo. Hermosísimo. Qué bueno, pensaba, qué bueno, ¿no? En un congreso de mujeres líderes que haya también la mirada de una mamá joven, hablando de un hijo varón, ¿no? Para las mamás de hijos varones. Llena mucho. Bueno, pudiste, ¿lograste hablar todo el tiempo? Me habías dicho que no ibas a poder, que te iba a tener que ayudar yo, yo no sabía que iba a hablar. Te explico que me sacaron una muela el martes y me pusieron tanta anestesia porque estaba partida en tres, que se ve que cuando salí de la anestesia me mordí la lengua un montón de veces. Entonces, tengo como diez aftas. Pero así y todo pudiste hablar. Así y todo pudiste hablar. Hay cosas peores, siempre hay cosas peores. Bueno, como en los otros paneles, la disertante está dispuesta a si alguien tiene alguna pregunta para poder hacer, me imagino que debe haber miles de preguntas. O algún comentario, más que pregunta. Sí. Ahí ya llevan... Hola. Mi marido me dice que me pare, me parece que... Pero en realidad me paro porque te quiero decir, gracias por estar. Gracias. Nos dijiste tantas cosas, de pronto tantas. Y sin embargo, tantas cuestiones divergentes. Y fíjate lo que hiciste, no logré perderme. O sea, como que me quedó claro todo lo que dijiste. Y por ahí digo, y si le pregunto algo que tiene que ver con una consulta que a mí me urge y no le pago la consulta, no, no importa. Pero a pesar de todo eso, te quiero contar. No, yo te dejo mi teléfono, mi correo. No, en serio, porque cuando es algo personal, a mí me obliga a hacer preguntas personales y no se pueden hacer en público. No, pero nada que ver, más que ver. Con respecto a esto de los niños atendidos o desatendidos, vos tuviste ayer una charla interesante que no pude ir. Y tengo un nieto que tiene... Ahí viene la consulta. TDAH. No, no, no. Pero me interesaba, sí. Eso es algo, pero con todo lo que vos me dijiste, me quedó claro un montón de cosas. O sea, me voy a animar a plantear algunas cosas. Y otra cosa te digo, yo soy plástica. El tema del ser humano como un ser de los lenguajes, de todos los lenguajes, ¿no? Esto de hablar, la mirada, todo. Y también la imagen. Lo que hay que hacer por ahí, digo, no sé si estás de acuerdo, el hecho de la imagen que sea producida a partir de... Ahí sí me gusta. Me gustan los muros que hablan. Me gusta el que piensa y dice con la imagen. Total. Yo creo que eso también lo tenemos que trabajar mucho con nuestros jóvenes. Yo ya me jubilé hace un montón de tiempo. Pero digo, gracias por todo lo que dijiste. Vos imagináte si a los disléxicos... Ajá. ...que tienen tanta dificultad para la lectoescritura, a pesar de ser muy inteligentes como este, que era disléxico. ¿Qué te parece? Si se les permitiera una evaluación dibujada y no... ¡Qué maravilla! Aprobarían. ¡Qué distinto sería el mundo! Así es. Y nuestros jóvenes tienen mucho por decir. Y la pasan muy mal porque la escuela insiste en evaluar siempre en forma de lectoescritura. Mirá, tanto para charlar, bueno, en otro momento. En otro momento. Gracias. Totame qué hacer aquí. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy docente, trabajo en las escuelas secundarias, profe de lengua y literatura. Y mi consulta principalmente pasaría por cómo hacer para despertar a los jóvenes el hábito y la lectura, el hábito de la lectura, la importancia de buscar escritores o autores, narrarles a nuestros adolescentes, a nuestros estudiantes, y sobre todo esto de poder encontrar el juguete preferido. Sí, es una tarea muy grande. Si la pensás para vos sola, tiene que ser toda una institución que esté en eso. Y el trabajo con padres. Los chicos no están leyendo, no solo por la tecnología, sino porque los padres han dejado de leer. No los ven con libros en las manos. No hay bibliotecas en muchísimas casas. No somos ejemplos. No podés tener niños lectores si vos no sos lectora. Eso por un lado. Y por el otro, hay que seleccionar, hay cosas hermosas para llevar al aula. Y yo, si yo fuera docente hoy, haría como la contrapartida, sería. Te voy a poner un ejemplo. Yo me estoy haciendo la anestesia. Te voy a poner un ejemplo. Una profe de literatura y de ética juntaron sus módulos en una escuela de muy bajos recursos, de la escuela pública muy empobrecida. Llevaron la música de los guachiturros, que los hizo famosos, que los hizo millonarios. Llevaron la música y la pusieron en el aula, sin decir nada. Los chicos no podían creer, la cumbia villera en el aula. Siempre hay un jaimito, viste, que le dijo, ¿podemos bailar, señor? Bailen. Hasta el más tímido bailó. El más atrevido la sacó a bailar al señor. Y el otro, bailaron todos. Bueno, risas, imagínate. Termina el baile de la cumbia, lo sientan en redondo a todos y les dan la letra. Una fotocopia con la letra. Y le dicen solamente, lean la letra, a ver si tienen algo para decir. Claro, empiezan a leer la letra. Cuando llega el estribillo, el estribillo dice, ellas quieren látigo, ellas quieren látigo. Y un coro de tontas atrás dice, queremos látigo, queremos látigo. Entonces una chica dice, perdón, yo no quiero látigo. Yo jamás estaría al lado de un hombre que me pegue o que me maltrate siquiera. Y empezaron a hablar. Se hizo una clase de violencia de género a partir de la cumbia de los guachiturros. Algo que ellos escuchan, que obviamente lo repiten sin saber lo que dicen. Yo hoy a eso, y en base a tu pregunta, y es la primera vez que se me ocurre, a la clase siguiente caería con una poesía romántica. Una poesía donde se hable bien del vínculo amoroso, por ejemplo. Como para ver la contrapartida. Creo que hay que llevar lo que ellos consumen, creo que hay que incorporarlo al aula para el espíritu crítico. Creo que a lo mejor, qué sé yo, sí del campeador hoy no los atrae. ¿Me siguen? Pero por lo menos que lean y piensen. Cuando yo dije esto en un grupo de padres, un papá muy valiente me dijo, ay Liliana, está exagerando un poco. Usted también habrá cantado cosas sin saber lo que cantaba. Sí, yo soy de la época del Club del Clan. Pleno proceso militar. No había apología de la droga, de la violencia y de la muerte como ahora. Había apología de la pavada. Entonces cantábamos la felicidad. Corto y confección. Corto y confección. No quiero una media novia, quiero una novia entera. Yo también he cantado cosas sin saber lo que cantaba. Pero hoy me doy cuenta que era la apología de la pavada para no pensar. Porque lo que era peligroso en la época del proceso, que era pensar. Pero hoy es apología de la droga, es apología de la muerte. Es la blanca, la blanca, la blanca. Y no es la señorita blanca a cuarto grado, es la droga. O sea, llevemos, llevemos, no nos asustemos. Dejemos que bailen, dejemos que canten y después a pensar. Me parece que esas clases, no sé, dejan marcas para toda la vida. Porque pasaron por su vida, por su cuerpo, por lo que consumen. No podemos estar tan lejos de la vida de los chicos. No, no podemos. Y yo soy de las convencidas, no creo en la pedagogía de la diversión. La escuela nunca fue divertida, la escuela no es un club, la escuela no es un circo, la escuela no. Pero sí creo en la pedagogía con alegría. No puedo creer que no haya buena onda en el aula. No puedo creer que Jaimito termine en dirección. Cuando en realidad Jaimito debería organizar el chiste del día, primero se lo cuenta la maestra y después hace reír a todos. Primero a la maestra, ¿no? Porque es Jaimito. Pero bueno, después... A ver, Jaimito y la redacción, ¿lo saben a ese? La maestra tiene la muy mala idea de dar de tarea una redacción tema el perro, mi perro. Cuando uno da una redacción de tarea, ¿corre el riesgo que lo haga el niño, el hermano, la madre, el padre, la maestra particular? ¿Siguen en la casa? ¿Me siguen? Jaimito entrega la redacción, la maestra la lee. Jaimito, sos un cara dura, ¿le ves? Es la misma redacción que entregó tu hermano el año pasado. ¿Y si tenemos el mismo perro? Entonces, vos contás ese chiste. Contás ese chiste. Todo el mundo se ríe, como les pasó a ustedes, imagínense los chicos. Y después que se ríen, uno puede hablar, ¿saben qué? El mundo está dividido entre la gente que copia, pega y copia, y la gente creativa. ¿Hay quien le irá mejor? ¿Al que copia y pega o al creativo? Jaimito eligió el camino más fácil, copiarle a la hermana. ¿No? Bueno, o sea, y si ustedes no tienen humor, ¿ustedes saben que los cordobeses tenemos humor? Bueno, problema de ustedes. No, es mentira que los cordobeses todos tenemos humor. Pero hay gente, muchos cordobeses tienen humor. Pero suponete que no lo tengamos. Suponete que no. Bueno, está Le Luthier, con esa carta mal leída, sin los signos de puntuación. Entonces, lees la carta mal leída de Le Luthier, que es cualquier cosa, porque no tiene punto, no tiene coma, no tiene nada. Y después hacemos una clase sobre los signos de puntuación. Tenemos Dolina, tenemos Fontana Rosa, tenemos gente que con una inteligencia increíble, Pesetti, ¿no? Hernán Casciari, con los cuentos del celular. Es fantástico. Invitar a los chicos a ponerle celular a los cuentos tradicionales. Caperucita Rosa sale con la canasta y el celular adentro. Y le avisa a la abuela que va a ir el lobo, que por favor no los atienda. ¿No? Hans y Ligretel se pierden en el bosque porque los pajaritos le comieron, ¿se acuerdan? Papá, vení buscándonos, que unos pajaritos nos comieron las mías. ¿Y cómo hago para encontrarlos? Ay, papá, te mando la ubicación por Google Maps. Y ya se acabó Hans y Ligretel. Es impresionante las cosas que inventan los chicos. No con lo nuevo y lo tradicional. Ni hablemos de Romeo y Juliet. Romeo, no estoy muerta, me hago la muerta. No hagan ninguna pavada. No estoy muerta. Con un WhatsApp se acaba la tragedia de Shakespeare, ¿no? Entonces, Hernán Casciari, Fontana Rosa, lleven humor al aula. Los chicos necesitan el humor, nos conecta con la vida o no. Cuando ustedes se ríen, ¿no se sienten vivas? Bueno, los llevemos al aula. ¿Cómo cara seria, aburrida, no? No, esa escuela no va más. Si el docente se aburre, imagínense los alumnos. No estoy hablando de diversiones, porque no tiene nada divertido aprender los números romanos. No, estoy hablando de buena onda, de alegría, de lo que decían mis chicos de este profe de filosofía. Ahora, ¿cómo hace un docente para ir con alegría al aula y tiene que tener vocación? Porque por el salario no va a ir con alegría. Entonces, si no hay alegría vocacional, que es lo que nos hace que la pasemos bien. Bueno, si voy arrastrando los pies y digo, otro día más, ¿cuándo me sale la jubilación? Bueno, evidentemente que esa aula no va a funcionar. Resultado. No volvamos a decir cómo están los jóvenes de hoy. Hagamos turismo interior. Nos miremos, nos escuchemos. Veamos qué ejemplos somos, qué referencia, qué sentido le hemos dado a nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Han repasado en pandemia las decisiones que tomaron antes de la pandemia? Porque de eso dependió cómo la transcurrimos. ¿O no? No faltó, cuando yo me case por segunda vez, no faltó las amigas que me dijeron, no te cases. La convivencia arruina todo. Novio cama afuera, ¿no? Lo más lejos posible. Yo tomé la decisión de casarme. Y la cuarentena me encontró bien acompañada. Pero fue una decisión. No sé si me siguen. Podría haber sido pésimamente acompañada. Porque en esa decisión me podría haber equivocado. Pero digo, somos fruto de nuestras decisiones. ¿Qué tal si revisamos cómo veníamos viviendo y tomamos decisiones que tengan que ver más con la salud? Entre ellas, comer bien, dormir bien, hacer actividad física y buscar el juguete. Bien. Bueno, una cosita más para contarle y agradecerle todo lo que expuso. Que Ceres, ahí como aprovechando, adivió el año pasado a la ciudad de los niños y las niñas. Entonces, con lo que venía hablando de la importancia del juego, este proyecto que está impulsado por Francesco Tonucci, a mí me quedó cuando leía la teoría de algo que él decía que el niño cuando juega tiene algo que contar. Ceres, viene en relación. Entonces, que este gobierno haya pensado de una manera integral en niños de seres que puedan contar algo cuando vuelven de jugar, un juego libre, un juego autónomo, un juego solidario, realmente dice que vamos por buen camino y la intendenta es el claro ejemplo de ello. Y eso jamás lo dará el juego electrónico, ¿no? Que con el juego electrónico eso no pasa. Exactamente. Invito a salir a jugar. La noche de los niños y las niñas fue una fiesta acá en Ceres, que fue la primera vez que se realizó ese evento que invitó a los niños y niñas a jugar a la noche, a jugar al juego, a saltar la soda, al juego tradicional y hay mucho proyecto para este año para seguir creando infancias en base al juego. Yo estoy haciendo con mis nietos últimamente el juego de roles, o sea, cambiamos de roles. Vale, entonces vamos al consultorio y de repente los psicólogos en ellos, yo soy el paciente. Y el de ocho años me dice, ¿por qué consulta? Le digo, no sé, me traen mis padres. ¿Pero usted tiene algún problema? Me dice, el de ocho años. Creo que no. Yo creo que sí, me dice. Pésimo el psicólogo, ¿no? Me dice, sí, ¿cuál es mi problema? Y usted tiene muchos seguidores, dice. Y usted va a perder la humildad. Usted tiene que cuidarse. No, no, ocho años. Me estaba diciendo la verdad más absoluta del universo. Porque tanto halago, tanta cosa te puede hacer perder la humildad. Y ahí sonaste. ¿No? Es de gente inteligente ser humilde, pero hay que trabajarlo. Porque, bueno, cuando hay tanto seguidor y tanta cosa, se te hace difícil. Pero un chico de ocho años me dijo eso. Lo haría con un juguete, matando gente con el Fortnite, con el juego del calamar. Sangre, muerte. No, no. Volvamos a jugar. Los chicos son maravillosos. Maravillosos. ¿Vamos? Sí, sí, no. Yo, acá. Acá la locomotora. Acá, acá. Te ganaste una fans. ¿Vos? Yo. Soy fan tuya. De verdad. Lo mío es felicitarte y agradecerte. Porque de acá, todas las personas que te escuchamos, salimos más humanas, más creativas. Aprendimos también el tema de los niños, el tema de los adolescentes. Es verdad. Todos, todos le exigimos a los chicos. Tenés que estudiar o tenés que trabajar. Sos una genia. De verdad que lo que haces no tiene precio. Decirte gracias, gracias, porque hoy aprendí muchísimo. Y el crecimiento humano, personal, no tiene precio. Sos una genia. Te adoro. Te ganaste una fans. Gracias. Ale, impresionante lo que estás haciendo. Te felicito. De verdad. Gracias. Aunque no vaya al gimnasio. No, no. Cambié el gimnasio por la danza. Me encanta bailar. Es hermoso. Sí, sí. Sí, sí. Ay, perdón. Estoy medio nerviosa. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Diez? ¿Y estás por decirme algo? Sí. A ver. Bueno, perdón. Estoy medio nerviosa. Ponete más cerca. No, no más cerca esto. El micrófono. Ah, listo. Quería decirte que tenías razón, que vine de la escuela con mi mamá, te vengo escuchando y digo, no hay una sola persona que me entienda tanto como vos. Y digo, como una persona que es grande y que tiene tantos años así, sin oponernos, entienda a los jóvenes de ahora. Y porque tengo hijos y nietos. Y digo, esta persona ahora me está diciendo que entiende a todos los chicos de ahora que escuchan música así. Porque yo lo escucho a mi hermano y digo, yo que escucho música y que lo entiendo más o menos, mi hermano escucha canciones así como los de ahora. Y digo, bueno, pienso y digo, mi hermano tiene una conciencia que sabe lo que escucha. Y tiene cuidado a veces. Y yo me, es como que me agarran y digo, esta persona de acá me entiende mejor que mi mamá, mi papá y todo. Gracias. ¿Cómo te llamas, hermosa? Victoria. ¿Estás terminando el primario? Sí. Ahora te voy a hacer... Esta vez estoy en sexto. Te voy a hacer la pregunta fatal. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estoy entre ser... A mí me gusta un montón la música. Y mi papá es locutor. Ah, mira. Y yo digo, o me voy por el camino de mi papá, o me voy también que me gustan las cosas así, de medicina y todo eso. Me gustaría ser cirujana algún día. Y si operas, poné música cuando operas y va a salir todo mejor. Qué hermoso. ¿Tenés sueños? Sí. Estás muy sana. Gracias por todo. Que te hayas animado a pararte, a hablar. Bueno, sos hermosa. Gracias. Quiero una nieta así. Y bueno, eso quería decirte porque... Gracias. Quiero decirte que desde ahora que te estoy escuchando y estoy hablando con vos, quiero decirte que también te ganaste una miradora. ¿Te qué? ¿Te qué? Ah, ya tengo dos más. Sí, dos más. Y bueno, sí, seguí humilde como estamos ahora, ¿no? ¿Cómo? Sí, humilde. No pierdas tu humildad porque ya eso ya. Y quería decirte que gracias. Bueno, gracias a vos. Ahora hace un ratito le pregunté, mami, quiero hablar, quiero hablar, mami. Y mi mamá me dice, bueno, o la esperás, yo le digo, o la espero después o le hablo ahora. Y yo le digo, me animo ahora, porque ya que está toda esta gente escuchando, quiero que sepa que los jóvenes también tienen sus personalidades. Hay que respetar también eso. Que ponerle, sí, hay que tener límites. Yo antes era una cosa de locos. Quiero decirte que yo antes escuchaba la misma canción que los chicos de ahora. Pero ahora, hace una semana, me cansé de tanto, tanto que me hablen y digan lo mismo. Ya, bueno, eso ya te cansa, ¿no? Y digo, cambio, 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 porque ni sí ni no, es sí. Y ahora como que me siento orgullosa de mí misma, cosa que antes no hacía. En este camino tuyo, por tratar de ser diferente a lo masificado, no te pierdas en el sentido de seguir teniendo amigos. Siempre vas a encontrar gente que sienta y piense como vos. Hay que poner el selector, ¿no? Y todo lo que te haga bien, súmalo, súmalo a tu vida. No te quedes sola, lo único. Mi mamá me está preguntando, ¿qué vas a decir? Bueno, las mamás somos así. Sí, yo creo que en los próximos congresos de educación hay que darle la voz a los chicos también. Sí. Yo creo que sí. Gracias, amor. Gracias. Gracias. ¿Ahora? ¿Ahora sí se escucha? Bueno, les agradecemos la presencia. Sé que ahora le van a entregar un presente a Liliana. Muchas gracias, Liliana. Un placer enorme. Y seguramente vas a estar invitada a próximos congresos que se van a dictar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.